Hombro, menos uno Bolso, más tres ¿Cuál es el primero? Bolso Arco más dos, arco más dos ¿Arco cuál es? ¿El del caballo? Sí, el del caballo El del caballo es cuatro El segundo, ¿quién me da? Caja, ¿qué me gusta? Caja, ¿dónde está la caja? ¿Dónde está el de la caja? Acá, acá, caja Dos Caja, dos Ah, listo Hombro, que es el de acá Está acá, está acá, está acá Hombro, nueve Y bolso Y bolso Seis Nueve, nueve bolso Pará Seis, sesenta y uno, ochenta y nueve Pará Déjame, déjame anotar Dale, dale, boludo ¿Por qué no puedo? Está el cuadrado acá Tocá, tocá Ya está, ya está Seis, uno, ocho, nueve Dale, déjame poner el código Culiao, que nos mata No puede ser tan culiao este juego Seis Es Seis Uno, dije Uno Ocho Nueve Ahí lo hago Ahí está Vamos 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 Dale, dale, empezá a firmar Pará, espérame, grabo, espérame, grabo No pasa nada Agarré un auto Acá Marco, acá Acá es Ahí, por la otra puerta Acá hay un auto, vení Vamos, vamos Subí al techo, subí al techo Subí al techo Nos tiramos Ah, está el auto, está el auto Dale, dale, vamos al auto Culiao, que no nos mate nadie No, tenemos que usar con nadie ahora No, no puedo, no Ay, empieza a cerrar, no seas culiao Pero estamos, está en la zona, está en la zona Obviamente Dale Manejá, manejá Ahí, ahí, ahí Dale, dale, dale Ordenate a T-4 porque no me pueden tirar El tema es de repente Por fin, culiao Era el último intento y salió No, dale, dale Y no preso para nadie, boludo Y no esquiar más Me conviene meterme acá, dentro de mi pueblo Ahí, sí, sí Va un camión también, eh No, pero no vamos para donde vamos nosotros Si puede haber gente No, 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 no No, ahora no, hay doblado, hay izquierda, izquierda Ok, se acaba, se acaba Corren, corren, corren conmigo Ah, estamos lejos, boludo, todavía Hay gente arriba del techo Síganme, síganme Ay, no me digas, vienen con nosotros Ay, no, 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 vio, no, no, vio Acá, venga, 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 venga Vígame, que vinieron No sé usted dónde está, boludo Abajo, vení Vení, acá, Sergio Vamos a ver que lo hizo alguien ¿Qué? Alguien estuvo esperando y lo hizo No Ah, no, no, ahí está, ahí está Hay gente atrás, hay gente atrás Hay gente atrás Ahí está, ahora sí, ahora sí Pará, hay que subir por ahí Hay gente atrás Hay gente acá adentro No, vamos, vamos, suban, suban Suban, suban Ahora tenemos que aparecer en el loot Tenemos que aparecer en el loot Dale, cerrada, concha tu hermana Está listo, listo Están brindadas las portas del tiro Listo, ya está Me hicimos, me hicimos Pará, pará, pará ¿Cómo que no? A la izquierda está el loot A la izquierda está el arma A la izquierda A la izquierda Sí, 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 está Guarda Salten Salten Oh, acá está Está en esa puerta, acá está Acá está El agarró ¿Dónde? Dame, dame, dame Agámenla, una vez cada burra Agámenla Ahí está Tomá, Sergio Ya está, papá Listo No lo hago nunca más Que se caen Sergio, agarra el arma Porque te va a quedar así, ¿no? A mí no me marcó que me queda, ¿eh? Sí, no, se queda, se queda Che, se cierra Venga, no buscabas que no tengo chalecos Vamos a hacer la partida ahora Nos cierra, nos cierra Subanse, tres Subanse, subanse Yo se subí, boludo Dale, 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 boludo